Bueno, muy bien. Vamos a tocar este tema porque está como Jernacito Rago. ¿Cómo anda, Hernán? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, Rago. Buenas. ¿Qué tal? Bueno, buenísimo. Bueno, vengo de ver a los Guns N' Roses el viernes. ¿Cómo estuvo? A ver, es complicado de opinar porque no puedo quedar en el lugar común y decir, ah, buenísimo, fue lo mejor que yo... Fue un muy buen show. Yo no los había visto nunca juntos cuando vinieron el 92 en diciembre y en julio del 93. Los vi en vivo en televisión. Me acuerdo perfecto esos shows calcados. Pero era muy chiquito para ir. Tenía 14, 15 años. No me dejaban ir, obviamente. Ahora, ¿qué pasó? Después volvieron, es la sexta visita. Volvieron ya con Axl Rose solo, sin el resto de la banda, sin los soledades, con un montón de muñecos que puso. Y los shows a mí me parecieron desastrosos en su momento. En 2010 en Vélez, después en La Plata en 2011. En 2014 estuvo un poquito mejor que ya vino Daph McCann, el bajista original, en Vélez de vuelta. Fue la peor época de él también, ¿no? La peor época de él. Es un muchacho que desapareció haciendo un disco Chinese Democracy, 14 años. La gente no lo vio más y de repente apareció. Un tipo que era un sex symbol, flaco, que se movía, que aparte tenía una voz impecable. Se la pegó con tuti, parece por lo menos con la comida. Con la comida se le pone a mano, ¿no? Mirá, él es famoso por no drogarse. Siempre fue famoso por no drogarse, pero está mal de la cabeza. Es un tipo muy especial. Sí. Tiene cosas muy raras. Es un artista, es un genio. No hablamos de eso, te hablo de un tema personal. Por ejemplo, algo que a mí me molesta muchísimo, me parece una falta de respeto, es solo los shows que empiezan tarde. El viernes empezó 47 minutos tarde. Yo lo hubiera estrangulado acá a mi amigo. Y todo el mundo... ¿Sos igual de riguroso con la vida cotidiana? No, pero 47 minutos... Porque en la Argentina 47 minutos son recontrapuntuales. Mala vez. ¿Eh? Para un show. Para un show no, María. La verdad era Charly, yo he desde los redondos. Y Charly también está mal. No digo que esté bien, no, no. Estoy de acuerdo con vos. Lo que pasa es que tenés 55.000 personas, hay ansiedad. Son cosas con las que no hay que jugar. Sí, sí, total. Si bien el público argentino es tan maduro... Aparte, 15 minutos, 20 te banco, 47 para... Sí, demasiado. Pero bueno, fue muy lindo para mí ver la formación casi original. Hubo un momento mágico en un tema en Auro Get Me que tocó Steve Nath, el baterista original del primer disco, Apetito por la Destrucción, que es mi disco favorito de los Gans, y uno de mis 20 discos favoritos de la historia. Y fue muy lindo verlo tocar, porque aparte es un muchacho que lo rajaron por drogadicto. Imaginate lo que tenía que ser este muchacho para que lo rajen los Gans. Y sin embargo está muy bueno... Ah, tanto Slash como Axl Rose lo rajaron. Sí, lo rajaron. Y la verdad que está muy bien, en muy buenas condiciones, y tocó muy bien. La verdad que para mí eso fue muy lindo. Bueno, habla bien también de los dos integrantes que... No sé si se recuperó. No, no se recuperó totalmente. Están todos recuperados. Slash tuvo un paro cardíaco, casi se muere. No, no sabía. Ahora, están todos de vuelta. Duff McKinnon tuvo una pancreatitis. ¿Está más flaco de Axl Rose o está así? De Axl Rose está más gordo que yo. Ah, no. Más o menos, para que te hagas suene. No, no. A ver, es una estrella de rock. Si yo voy a subir a entretener a 55 mil personas, me miraría un poco más. La señora, si gente me está viendo en la otra pantalla, no le molesta tanto, tengo un kilito mayor. Pero si voy a subir arriba al escenario, le pondría un poquito más garras. Por ejemplo, Slash está musculoso como nunca. Está impecable. Vos lo veías y por momentos, si bien lo ves más musculoso, Yo me acuerdo de siempre fue alguien que estaba como armado, que hizo fierro. Estaba armado, pero ahora está armado. Y aparte, lo más importante de todo. Son tipo de queda, perdóname. Y estamos hablando de 55 años largos. Sí, está muy bien. Ojo con esto. También Axel Rove puede comer y estar gordo y ser un excelente cantante. Tiene más caudal para... Me parece que cuando vos fuiste... Bueno, Mick Jagger es un tipo que tiene... Mick Jagger pasó la barrera a los 70 años y está impecable desde lo físico. Las arrugas, obviamente, que no podés evitar. Pero el tipo se corre todo el escenario, que lo ves y te cansás. Sí, ¿qué tal? Porque este también corrido en su momento. Sí, ahora no se mueve. Ah, no se mueve. No se mueve, es una cosa. Ahí estamos viendo algo un poco de... ¿Cuál es el verdadero problema de Axel Rove para mí? Más allá de todo esto. No está cantando bien. En ninguna de las últimas visitas, ya en esta nueva etapa, no está cantando. Empieza sonando raro, la voz no se escucha. Obviamente, el sonidista la baja para compensar. Después entra en calor, en algunos temas llega un poco más, un poco menos. Pero es terrible. El problema de los Guns of Rove es una banda que se metió en lo mejor del rock clásico de todos los tiempos con solamente cuatro discos. Los primeros cuatro discos, después hubo dos más. Los primeros cuatro discos se metió y es una banda importantísima. Aparte tiene muy buen tema. Vos escuchás en la canción. Y la voz de él, él también. La voz de él es un sello de fábrica importantísimo. Y en vivo no lo logra, no llega. Slash toca todo igual. A mí no debe ser fácil, no sé, pero no debe ser fácil para una voz que suele destacar tanto. No, aparte es un rango. En un estudio de grabación, en una cancha abierta. Debería ser lo mismo, debería ser igual. Debería ser igual o parecido, cercano. No, lo que pasa es que estás en un estudio que claramente el editor le va agregando cosas, se cualizando bajas. Y no, pero tiene que ser lo más limpio posible. O sea, si no es, no le sos fiel a lo que vos podés dar delante de la gente. Y también, mil millones de años estuvo este año en La Plata y cantó perfecto. No bien, perfecto. Y tiene temas, si bien los temas de los fans and roses tienen un rango vocal inmenso. Pero que en Erosmith me pasó algo. En Erosmith también, que en Erosmith suele ser un tono de voz, en Erosmith, ¿cómo se llama? De Tyler, ¿cómo es en el cantón? Steven Tyler. Steven Tyler. ¿De qué show te pasó? Que también, además, lo mismo, me pareció como que no le reconocía tanto ese famoso tono, que puede ser también de esos tiempos de 70 años. Yo vi un show de Erosmith donde el muchacho no tenía un buen día y vi otro show de Erosmith que no podía creer con lo que cantó. De acuerdo. Erosmith es más parejito, Steven Tyler. Ahora acá, Axl Rose, en todas estas tres veces que los vi estos últimos años sin la formación al final, hasta esta que lo vi en el final, en el final siempre pasa lo mismo. Hay temas que suenan más bajos, que te das cuenta que el sonidista lo peina para abajo el volumen, suena todo perfecto y la bola está baja. ¿Cómo puede ser? Él tiene el micrófono justo acá. O sea, evidentemente, él tiene algún tipo de código donde indica, muchachos, bájenme que este no llego. Eso es una pena. ¿Cómo está la relación con Slash? No, nada. Arriba de sonar no se dan bola. Yo creo que quisieran volver porque evidentemente juntos eran más y aparte la gira se llama No en esta vida porque es lo que dijo Axl Rose, nunca voy a volver con ellos y terminó volviendo. Ah, mirá, y jodió con esa declaración. Está bueno, a mí me parece divertido. Aparte me parece que el rock no hay que tomárselo tan en serio. Ahora Black Sabbath dice que es lo que imagina y que apaguen otros años. Es que además, es tema de también las ciegas y vueltas en las peleas de los músicos que dicen es la última y no nos contamos nunca más. Pasa también como en las amistades. Vos decís, che, me enojo con alguien. No le hablo nunca más en la vida, mirá lo que me hizo. Y después de la vida, que está muy bien, te reconcilia de alguna manera. Decís, che, mirá, lo dejo pasar. Van cada uno. Te ponen en otra situación. Claramente viviste más cosas en el medio y te hace entenderlo de otra forma. ¿Aún te pasa? No es tan grave. Aparte está muy bien. De alguna manera, hay cosas que uno dice, yo esto no lo perdonaría nunca. Y después, si lo perdonás, no es que habla mal de, che, sos un tipo de... La revés. Me parece que es un tipo que evolucionaste y se da la situación. Como para... Digo en este tipo, porque también he escuchado algunas discusiones... Yo creo que no es que se amigaron, sino que lograron un compromiso y no tenía que funcionar juntos. Bueno, Steven Tyler pasó lo mismo en el mil con el guitarrista Perry, Perry, Perry. Sí, yo Perry. Igualmente son muy amigos y son hermanos casi. Es una relación diferente. Con Slann no era tan así. No, eran buenos compañeros de equipo de alguna forma, por decirlo, pero Axl Rose fue un tipo muy especial toda la vida. Por ejemplo, cuando ellos empezaron, hay una anécdota famosa que ellos vivían toda una casa que estaba destruida y ni inodoro tenían. Está todo destruido. Era la época de más reviente ellos y sin embargo, el cuarto de Axl Rose tenía un bruto candado donde nadie podía entrar y él entrabas a su cuarto y era todo impecable. Hasta tenía baño privado. Cuando estaban empezando que era una banda under. O sea, lo que te estoy contando. O sea, que evidentemente siempre corrió por carriles distintos en algunos aspectos. ¿Y se quedó zanjado la participación que había tenido con Michael Jackson? Lo que hizo, lo que provocó la ruptura quedó como todo... Contemos la de vuelta. Yo creo, a ver, Slash es un tipo que tocó... A ver, Slash tocó hasta con Marta Sánchez. Sí. Pero además con Lenny Kravitz estuvo hoy. Sí, pero Lenny Kravitz es Lenny Kravitz. Más para Sánchez quién es. Sí, sí, está acá. O sea, artísticamente hablando. ¿No qué es eso? Slash es un tipo que lo invitan a tocar o lo invitaban a tocar y iba. ¿Por qué? Porque es un tipo desprefusión. Hizo una partición en el disco de Injero de Michael Jackson y no le gustó nada a Axl Rose y ahí se pudrió todo. ¿Por qué? Porque Slash es un tipo celoso. ¿Es posta eso? ¿Viste que los rumores no se sabe? ¿Se cree que fue el motivo de la separación? ¿Eso estábamos juntos? Yo creo que... Sí, también creo que uno de los motivos de la separación fue que no lo aguantaban más. Y aparte, él hizo una movida legal a Axl Rose. Nosotros integramos a Axl Rose. Todos, sí. Aparte, Axl Rose hizo una movida legal medio tramposa con ellos y se quedó con el nombre y los derechos de un montón de cosas. ¡Uh, bueno! O sea, que esas cosas son complicadas. Evidentemente, si bien Chinese Democracy es un disco que tardó 14 años pero es espectacular, uno de los discos más caro de la historia pero es un discaso indiscutible. También, evidentemente, las giras no terminaban de andar todo lo bien que tendrían que andar. La gente no reaccionó. Si bien llenaba, no terminaba de estar tan bueno como cuando estaban en esas. Acá, la anterior ahora hizo River, ¿no? La anterior también hizo River, me acuerdo, en el 93 creo que hizo River. Dos River, que de hecho, ese River fue el último show de todas las famosas completas. Sí, yo fui a ese. Yo fui a ese, fue muy bueno. Ese fue el último show de esa gira y la última gira que hicieron. O sea, el último show de toda la formación completa fue acá en River en el 93. ¿Y no te dieron ganas de estar en este, Mariano? La verdad que... Por ganas, te digo. Sí, sí. Lo que pasa es que también está bastante saladita y... Mirá, acá me anoté la... Yo me acuerdo que en el reviente hay dos que sí. Un primo amigo fue a la reviente que fue la reventa de entradas y le pedían como cuatro, tres luques y media, cuatro luces. Hubo una reventa oficial que es algo que está empezando a pasar y me parece espantoso. Sí, eso está mal. Lo tenemos que hablar, es un día, tenemos que venir a hablar nada más de la reviente oficial y inclusive también hasta con el abogado con Requelme, con el doctor, a ver si efectivamente es legal o no, porque loco, ¿cómo puede ser? Es legal porque lo hacen en concordancia con la productora. Claro, es con Nivencia, están ahí. Escuchame, pero si vos sacás a la venta por estas famosas Ticketek y decís, che, mirá, y vos te metés y al segundo que salió a la venta dice a partir de las 10 a las 5 de la tarde de mañana y te metés 5 y 15 segundos y no hay más entrada. Entonces, evidentemente hubo un arreglo con algunas empresas para venderle 5.000 entradas a cada uno y están cagando la gente. Eso me parece que eso les está bien. Otra cosa que pasó en este show que de hecho hay muchos videos en las redes sociales es que en el campo VIP había un campito VIP y el campo común. O sea, una diferencia de 1.300 pesos contra obviamente 2.200. En un momento, el viernes, hubo unos empujones, unas trompadas, tiraron media pared del campo VIP y se mandaron unos 100 muchachos y ahí fueron todos los... Y además, digo esto, para hablarlo, se lo voy a preguntar a todos, porque me parece que está prohibido, Hernán. No se pueden vender la reventa de entrada. Vos tenés un precio que sale al público y no podés después oficialmente decir esta misma entrada que salía 500 pesos ayer. Pero la hace otra persona. Sí, sí, hay avisos en Facebook. Aunque no es otra persona. La reventa oficial. Está prohibido. Te la publicitan en Facebook como en la reventa oficial. Lo vi, pero yo creo que está prohibido porque si sale un precio no podés después revender esa misma entrada a otro precio. También está prohibido que el trapito que te pide 400 pesos para la persona. bueno, está bien, y sobre todo si después lo publicitan en internet alguien debería controlar. Mirá que hay puestos y funcionarios públicos para poder atenderse a esas cosas. Es como el trapito, son unos negocios inmensos que cuando descabezarlos bueno. Bárbaro los gans entonces en la Argentina ¿la última vez? Todo es la última vez. No, no creo. Para mí vuelen en un tiempo que vuelven. Si no se separan. Si no se terminan las trampadas, vuelven. Tal cual. Bueno, muy bien.